Personal de la Dirección Estatal de Investigación informaron que el pasado fin de semana se presentaron en las instalaciones de la Cruz Roja del municipio de Gómez Palacio para tomar conocimiento del deceso de una mujer. De acuerdo a las primeras investigaciones, Dolores Márquez Arratia, de 39 años de edad, se encontraba en el interior de un negocio expendedor de bebidas alcohólicas de su propiedad en la Colonia 5 de Mayo de Gómez Palacio, lugares donde llegaron varios sujetos a bordo de un auto compacto color rojo, del cual descendió uno de los acompañantes, quien disparó desde la ventanilla de servicio a la mujer. Luego el agresor abordó la unidad para retirarse con rumbo desconocido. Los familiares de Dolores al escuchar los disparos se aproximaron al local para subirla a un auto familiar y llevarla al puesto de socorro. Algunos testigos manifestaron que el responsable intentó asaltar a Dolores, pero al no lograr su cometido, la agredió con el arma de fuego.